Su duro pasado ¿Qué te hizo este pueblo, Aga? Este pueblo se robó mi identidad Creará un pensamiento negativo en ella Quienes eligen quién se casa con quién son los ancianos Y es bastante normal Quitándole toda su libertad ¿Es un trato, entonces? Claro que es un trato Pero el destino le tendrá preparado ¿Te casarás con ese hombre? A una persona capaz de abrir sus ojos Conduce La novela turca Que marcó un guito Gritos de amor Estreno lunes 13 de diciembre 7 de la noche